Aquí busca para Rommel Kioto, balón que pica, la va a pelear Kioto, la va a ganar Kioto, la va a ganar Kioto, la ganó Kioto... ¡Gooooooool! ¡Kioto la peleó! ¡La peleó! ¡La peleó! ¡La peleó! ¡La ganó! ¡Y ahí está el pum 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 pum! ¡Gol de la Olimpia! ¡Olimpia 1 por 3-0! Bueno, le ha salido un golazo, ¿no? ¡La pelea hasta lo último! ¡Y ahí el recurso futbolístico! ¡Lo encuentra adelantado al portero! Donis en el movimiento de manos, busca ahora en el medio campo para Rommel Kioto que nos acaba de regalar un golazo, Choco Lozano, viene para Omar Guerra, la mata el colombiano, viene Omar Guerra, la va a centrar... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡La guerra, la gana, la guerra, levanta centro! ¡Lleva con la derecha! ¡El Choco Lozano y hace el pum 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 pum! ¡Gol de la Olimpia! ¡Olimpia 2! ¡Portran! ¡Nada! ¡Pues no sale de esos ojos! ¡Orrurque! 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 ¡Ahora cuidado con ese disparo de lejos! ¡Gooooool! ¡Gol de Portran! ¡Gol! Y van de larga distancia, hay un desvío ahí en el zaguero... Fabio de Souza, vamos a ver... Sí, desvío que descoloca Noel... Bueno y lo que hablábamos, ahora obliga a L'Olimpia, tercer gol... Pero va a suceder, puede suceder. Aquí viene el partido porta al equipo de Oregon, el centro que viene al área. Otra vez el choco pone a la derecha y cae al portero en el centro de Kioto. Y ahí está el pum, 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 gol de la Olimpia. Olimpia 3.